Es tiempo de dar un paso al frente y de llevar al Salvador siempre adelante Vamos abriendo caminos, sigamos avanzando Como un pueblo unido, el Salvador al frente Contigo somos uno, sigamos trabajando por un nuevo destino Sé que muchas gracias por estar aquí en El Salvador a todos los integrantes de la COPAL El desarrollo de nuestros pueblos depende mucho de que podamos unirnos e integrarnos como una sola gran región La integración ha sido un elemento fundamental para que América Latina sea vista desde una nueva óptica Europa ve a América Latina con una óptica diferente El mundo ve a América Latina, el Caribe con una óptica diferente Por eso siempre el FMLN está ubicado en las primeras posiciones Aún en los medios adversos Aún en los medios adversos Porque se ha basado en un gobierno en el que lo esencial ha sido respetar el derecho de las personas Y dignificar las personas a partir de reconocer sus derechos La dignificación de la mujer, la dignificación de la niñez, la dignificación de los adultos mayores, de los discapacitados, de las personas excluidas Tradicionalmente en nuestro país han sido reivindicadas Y son ellas las que ahora quieren continuidad Hoy vamos a participar en nuestro país Y nos vemos en nuestro país Un momento que el tercer cuadro de España Oh sí lo bonito